La francesa Florence Cassez es una ciudadana que fue acusada y condenada en 2007 por tribunales mexicanos a 60 años de prisión. El expediente contaba con testimonios detallados sobre los actos indebidos cometidos por ella y su pareja sentimental Israel Vallarta. Se le capturó durante el mandato de Vicente Fox y se liberó durante el mandato de Felipe Calderón. Después de que el presidente francés en plena campaña electoral de Francia exhibiera a México y cancelar el año de México en Francia además de boicotear el comercio y las relaciones públicas de México en toda Europa de tal manera que la suprema corte de justicia de la nación mexicana ojo no la declaró inocente sino que por fallas en el debido proceso la liberó en lugar de reponer el juicio como hacen con cualquier ciudadano común y con el compromiso de Francia de que cumpliría su condena en ese país pero una vez llegada a Francia fue liberada y ovacionara como una super estrella lo que no implica que sea inocente. ¡Gracias! ¡Gracias!